Después de un buen descanso en los aposentos del proyecto, nos dirigimos a la cima de una de las montañas de las cercanías. Esto fue de madrugada cuando se izaron las banderas y se dio por iniciada la jornada de trabajo con los canadienses que llegaron a apoyar a Esperanza de Vida. Ya estamos aquí de madrugada esperando el desayuno, estamos con Julio, estamos con Rob, y estamos muy contentos de poder imaginar ¿Cuál es tu mayor pico de expectativas de hoy? Tengo muy alta expectativas de hoy. Hoy estamos muy emocionados. Luego vamos a ver, vamos a dedicar tres casas de hoy. Mi mayor expectativa es ver a esos niños y ver sus ojos cuando entran a su nueva casa de hoy. Es un momento glorioso. ¿Cuál es tu mayor expectativa para el día de hoy? Para mí, mi mayor expectativa también es, como dice Rob, el hecho de poder dedicar esas tres casas hoy significa que es el inicio de un cambio total en el hogar de nuestros niños y el estilo de vida de ellos va a cambiar. Ahora ellos van a tener una figura paterna, una figura materna que creemos que es algo muy importante para venir a complementar ya la gran obra que se hace. Y aparte, el hecho de empezar el día de hoy un sueño acá, ¿verdad? El día de hoy se inicia lo que primero Dios va a ser uno de muchos más proyectos acá en el Ministerio Esperanza. Se procedió a remover la bandera guatemalteca que se colocó al inicio del proyecto con la visión de Carlos Vargas, para nuevamente izar las banderas con la continuación de la realización del proyecto. Hace cuatro años yo subí a esta montaña sueños que cambian nuestro país sueños que cambian nuestro país uno es una universidad uno de esos sueños es una universidad queremos hacer un lugar de rehabilitación en este lugar también queremos tener un centro de rehabilitación en este lugar un lugar para soñadores un lugar para sueños y docenas de sueños más y docentes de sueños de más sueños También tuvimos la oportunidad de hablar con otros canadienses que acompañaban a la delegación y me encuentro con dos pastores Lance y Bill él nos va a hablar en inglés Bill en español dice que no habla muy bien español pero yo sé que sí Bill cuéntanos qué es lo que tú sientes cuando tú tratas de transmitir ese sentimiento de paz de solidaridad, de ayuda en tu congregación algo que inspira tanto como es este proyecto tú sabes que es muy difícil decir todo lo que está pasando aquí no lo puedo entender que es tan grande una visión tan grande y es un honor para Lance y yo estar aquí en este tiempo pero para estar aquí a ver el sueño grande que tiene Carlos Vargas es algo que no lo entiendo yo estoy contigo es muy difícil de entender pero cuando tú lo miras es cuando tú lo crees es impresionante entonces, ¿qué crees que la congregación que te respondas a tus palabras dirá cuando te digas lo que has vivido aquí? pero nuestro trabajo como hemos venido es entrenarles para ayudarlos a cuidar de ellos para que puedan liderar su iglesia y para que puedan vivir bien ellos mismos sellando con broche de oro congratulamos a la República de China Taiwán que también ha venido colaborando con este magno proyecto tenemos con nosotros a Trini Trini es la primer secretaria de dicha embajada y estamos muy contentos de tenerte aquí en los secretos mejor guardados nuevamente Trini cuéntanos cuál ha sido la participación de ustedes fue una invitación por la esperanza de vida por Carlos Vargas que para nuestra embajada ha sido un gran honor y placer de estar aquí compartiendo con todos los amigos que venían de Canadá de Estados Unidos en este momento muy emocionante ya hemos visto la labor tan encomiable que está haciendo proyecto Esperanza de Vida regresamos después al corte comercial para un cabello maravilloso EVAX es tu mejor elección con variados servicios de lavado secado, tintes y planchado EVAX utiliza los mejores productos reconocidos a nivel internacional su personal atento y calificado también se especializa en manicure redicure y maquillaje en un ambiente elegante ahora en las instalaciones de Beauty Aesthetic Professional Hair Extensions 2366-1377 EVAX el poder de la magia en tu cabello buscas un gimnasio con máquinas profesionales y una sección VIP Genesis Gym Zona 15 es el único en Guatemala 30 minutos me son suficientes para tonificar, reducir grasa y estar en forma con el entrenamiento FPS y máquinas que nos ejercitan sin impacto hasta cuando estamos lesionados el baile y el spinning lo hacen aún más divertido por eso me mantengo fit llama al teléfono en pantalla e inscríbete hoy mismo exclusividad a tu alcance ya verás